¿Qué dice la gente en YouTube antes de la llamada, por favor? Bueno, pues dice por aquí Sandra Nagle, dice que el Señor te bendiga y que viva el bolero a través de tu voz. ¡Amén! ¡Qué bonito! Dice, siempre te he admirado. Hilda con nosotros a través de nuestro canal de YouTube. Dice Manuel Díaz Jota, está emocionado, como mueve las manitos. También dice por aquí, Germán Cárdenas, buena artista. Lástima que se desapareció por un buen tiempo. ¿Por qué, Charlie? Este, porque atravesé por una crisis a nivel de salud muy fuerte. ¿Qué tenía? Depresión. ¿Ah, sí? Ansiedad. Entró en el desierto. Y pánico, sí, me tocó atravesar el desierto. Y era necesario y justo poder vivir el proceso que Dios tenía preparado para mí, y sabiendo yo que lo primero que tenía antes de conocer de él era una familia que siempre estuvo de manera incondicional conmigo. Pero fue muy duro para mí. Precisamente esos dos temas, el de la depresión y el de quizás no estar conectado con Dios, son de los dos que más tocamos aquí en Tropicana. Esta emisora es una emisora diferente. No solamente suena canciones, hace entrevistas, da premios, sino que las personas son importantes para nosotros. Y por eso cada mañana aquí dentro de Tropicana y en las tardes, noches, tenemos tres oraciones. Cinco de la mañana, siete de la mañana y siete y cuarenta y cinco de la noche, las ACR y R, algo que nosotros llamamos el devocional de Tropicana. Tiene un grupo de seguidores muy grande y es de los diamantes que mejor conservamos en nuestra emisora, porque es de los que más protegemos, que nunca nos haga falta, inclusive sábado, sí, domingo, el locutor que esté de turno, siete de la mañana hace su oración también para los oyentes y es de lo que más aprecian ellos. Nos preparamos mucho, estudiamos y obviamente les entregamos esa palabra de Dios. No solamente por entregársela, porque a veces de pronto por solamente tener la participación en algunas estaciones de radio, la hacen. Nosotros la vivimos, nos preparamos para hacerla y sabemos que ha cambiado, ha impactado la vida de muchas personas porque nos lo dicen. Cuando nos ven en las calles, hey, yo no me pierdo el devocional. Un día estaba muy mal y el devocional me levantó el ánimo. Y no solamente eso, el tema de depresión. Ayer tuvimos en una sección y un videopodcast que se llama Se lo explico con expertos, a una psicóloga que estuvo hablando del tema de suicidio, de depresión, no solamente para adolescentes, también para adultos. Ya el videopodcast, Adri, lo pueden encontrar en el canal de YouTube de Tropicana Colombia. ¿Cómo quedó titulado el video? Se lo explico con expertos, prevención del suicidio. Prevención del suicidio. Así que como sabemos que esos dos temas que pasaste por ahí son importantes para las personas, a la gente le digo que por primera vez nos escucha o que nos ve en un video de redes sociales y se está encontrando mi voz o mi hermoso rostro en estas instancias. No, solo la voz, solo la voz. Siempre conectarse con Tropicana Bogotá, con Tropicana Colombia, que seguramente en algún momento una de nuestras palabras le va a caer muy bien. Charly, ¿y quién lo ayudó? Nosotros estamos ayudando a nuestros oyentes todo el tiempo, pero ¿quién lo ayudó? Lo primero, yo siempre opté desde que Dios me bendijo por medio de mi carrera, opté por tener a mi familia muy de cerca. A mi mamá, a mi papá y mi esposa, que siempre ha estado ahí de manera incondicional. Pero yo pretendía mantenerme haciendo lo que no debía estar haciendo y esperar que Dios me volviera la salud. Y así difícilmente lo iba a conseguir hasta que entendí perfectamente que Dios actúa por medio de procesos y por medio de sucesos. Cuando ama de la manera como el Señor me ha amado a mí y ama a muchos de los que nos están escuchando, el Señor permite que el enemigo venga y obre en tu vida para bien, porque a veces pensamos que las cosas nos suceden para mal. Pero todo proceso es importante en la vida de cada ser humano. Y yo tenía sí o sí que vivir el proceso de la depresión, que es una de las enfermedades más grandes que existe sobre la paz de la tierra. Para mí, y lo hablo de manera muy propia y personal, no es una enfermedad física. La depresión es una enfermedad espiritual que se tiene que tratar en lo espiritual. Cuando yo era una persona inconversa, pensé que en lo físico podía conseguir la solución o el remedio para salir de la depresión. Y pagué muchos médicos, pagué muchos psiquiatras, psicólogos y demás. Y de una u otra forma me daba cuenta de que seguía igual, porque me seguía sintiendo mal, vacío. Espíritu de muerte, sentía que me moría cada rato, no podía dormir. Duré más de ocho meses tratando de conciliar el sueño, no podía conciliar el sueño, dormía por tramos de 10, 15 minutos. Y me tocó, efectivamente, para poder volver a conciliar el sueño, llamar a papá y a mamá que se fueron a vivir a mi casa para poder dormir con mi papá y mi mamá. ¡Wow! Eso fue muy fuerte. ¿Qué edad tenías? Eso fue de 18 años. 20 años ya tenía yo 33 años. O sea, con 33 años tenías que tener cerca a tu mamá y a tu papá para... Para poder conciliar el sueño, para poder dormir por tramos de 10, 15 minutos, porque no podía dormir, porque sentía que me iba a morir. Tenías trastorno de sueño. Exacto. Y pánico, ¿no? Todas. ¡Qué madre! Todas al tiempo. Entonces, entendí que tenía que tratarlo en lo espiritual y decidí entregarme a Dios. Mira que lo decía la psicóloga al día de ayer. Entregar mi corazón a Dios. Lindo. Lo decía la psicóloga al día de ayer dentro de las recomendaciones que nos daba. Claro que el tema médico es importante, pero también el fortalecer nuestra fe. Claro, porque cuando tú visitas al médico, automáticamente te das cuenta de que lo que tienes, sí es una enfermedad llamada depresión, pero ¿cómo lo debes de tratar? ¿De qué manera se debe tratar? O sea, ella te da las armas, pero tú eres el que te encarga de hacer que esas armas o esas ideas o ese consejo que ella te da se haga una realidad. ¿Me explico? Señal. Es lo que hablaba esta mañana la prédica. La prédica lo decía cuando lo escuchamos con mi amor, decía la pastora. O sea, nosotros desde aquí, desde el púlpito, le damos las herramientas a ustedes para que puedan hacer de su vida una vida más bella y más fácil. Pero ustedes se encargan con lo que le damos a ustedes de poder hacer una realidad lo que ustedes están buscando. Entonces nosotros hacemos su parte, dice la palabra que Dios hace su parte y nosotros la nuestra. Y ahí empecé a leer la palabra, a escudriñarla. Con el tiempo terminé no solamente leyéndola y escudriñándola, sino también estudiándola para poder entender perfectamente qué era lo que Dios buscaba de mí. Y empezaron a aparecer durante ese tiempo de mi recuperación versículos de la Biblia que él ponía para que yo los viviera. Por eso es que él dice, el primer versículo que aparece, para mí dice que él se congracia más con el hacedor de la palabra que con el oidor de ella. Me llamó mucho la atención porque también aparece otro versículo que dice que muchos me adoran con su boca, pero su corazón está lejos de mí. Yo, wow, Dios me está hablando. Porque yo anteriormente, antes de vivir la depresión, yo era uno para el mundo y era otro en casa. Era otra persona con mi familia, era otra persona en lo secreto, era otra persona. Era la persona real, la persona falsa, era la que salía y se ponía una máscara encima y mostraba a ser el hombre más hermoso, más precioso, más tranquilo, más amable y demás. Pero realmente lo que yo hacía no era lo correcto delante de Dios, porque lo que había pactado con él era otra cosa, completamente diferente a lo que había procedido a hacer. Y así poco a poco, bueno, esto aquí nos amanece. Tranquilo que vamos ahorita a Entrevalentes. Déjenme alguitos ahí para Entrevalentes. ¿Ya ha contado todo realmente? ¡No!